Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un vídeo bastante pronto comparado con el anterior porque ya me he clasificado ¿Os acordáis del vídeo en el que os comenté los tier lists, el tier 1 de rotación? Pues he ido con el mazo de Tenko y he ganado en un 4-1 y porque faileé muy hardcore en la tercera partida Si no hubiera hecho posiblemente un 5-5 o un 5-0 porque estaba un poco reñida esa partida Y ahora os voy a mostrar a ver que me toca en el cofre este que me dan Y ya inmediatamente vamos a ir a comentar lo que fueron las partidas Esa parte de la partida me dolió mucho porque fue un fail por mi culpa Está clasificado al grupo A Y vamos a comentar las partidas Como podéis apreciar aquí he podido jugar muy poco Pero ha sido directamente al Grand Prix Pues tampoco entrené así que yo considero bastante honorable el haber hecho esto en el primer try Y vamos allá sin más dilación Primera partida contra Dimensional Fue una partida un tanto interesante Porque se trataba de una partida complicadilla Sabéis que yo contra Dimensional no me llevo muy bien Pero en este caso tenía mis razones A ver ¿Qué nos encontramos? Dimensional Dimensional normalmente va a ser de marionetas Porque es el tier 1 ¿Qué puedo hacer yo? Pues yo voy a jugar a mi juego Esto es clerical No puedo centrarme en intentar reaccionar ante un mazo de Dimensional Puesto que ellos son los agresivos y yo no Entonces por eso juega a Lorena Podría haberme la reservado o podría haber jugado a las botas Pero las botas es mejor guardatelas por el daño inicial que tienen No por el daño de la explosión final Aquí tiro esto más que nada para que se vaya cargando el dragoncito Y así pueda mantener mi presión de mesa Y voy haciendo dañitos poco a poco Aquí me extraña bastante porque no ha jugado nada en turno 3 Así que o ha tenido la peor mano de su vida O directamente está guardándose las cosas porque es un mazo diferente a lo que tengo yo habituado Aquí aprovecho al máximo el turno Cosa que no se debe jugar demasiado esto que estoy haciendo yo Porque he jugado dos cartas que son de robo Más el robo habitual puede que se te quemen cartas Pero esto me confirma que es el mazo O al menos el intento de mazo del tier 1 Porque me está jugando al tío que trae la roba a mí ¿Por qué no me preocupo demasiado? Pues porque yo tengo mecánicas para cargarmelo Lo exilio y juego a la iglesia Para compensar el turno más que nada Siguiente turno Cualquier cosa que juegue se va a morir automáticamente Gracias a la adoración de la locura que tengo en la mesa En este caso va a ser el bichito este Y ya, turno 6 Ahora empieza mi fiesta Tenko Tengo una cura Así que ya empiezo a hacerle daño directamente a la cara Este es el mazo de Tenko Después del nerfeo Y vais a ver que va a tirar muy bien a lo largo de todas las partidas Imaginar si no hubiera estado nerfeado Esto tendría que haber sido muy divertido Aquí robo demasiado Me quedo con 8 cartas Así que estaría un poquito en problemas Pero Tengo la gran suerte de que una de esas cartas es Phile De la Phile Es una carta que Obviamente Con su pasiva Hace sinergia con Tenko Y como tengo la iglesia Pues me sale muy bien El tema de los primeros ataques Pero no el combate exostenido La iglesia está muy bien para tener el splash del caballero Que está ahí al fondo Y con esta Se carga todo a mi front line de bichitos Eso ha sido bastante doloroso Pero tengo las botas Que me las he guardado de antes Y entre eso Y el exiliar Me cargo a esa Robomi Y ya Pues Puedo jugar a esta Con uno de los diamantes En este caso El diamante negro Porque El diamante blanco está muy bien Pero ya tengo todo lo necesario Así que Ahora puedo destinarlo todo Al diamante negro Tiene una segunda Robomi Y Gasta una sustitución Pero No puede pegarmele tanto a la cara Y el tercer Shiro O sea Tenía la peor mano de esta historia Porque Jugarte a los tres Shiros Tan rápido Casi por turno Es porque has tenido una mano bastante malilla Y yo aquí La lío un poquito mal Pero no pasa nada Porque Yo Mi intención en esta jugada Era pegarle a la cara Pero No me acordé de que No se cura a sí misma Esto es lo que pasa Por no haber jugado demasiado últimamente Ese bajamundo me preocupa ¿Por qué? Porque tengo a la iglesia Y tengo Un punto de evolución Ya está Ya ganó la partida Primera partida Súper limpia Full de vida Y Bastante rápido Todo lo que tenía que jugar Como podéis ver Es un mazo Que controla mucho la partida En este caso Estaba contra un Dimensional Al que no le salieron muy bien Las cosas Pero aún así Aunque le hubiera salido Bastante bien He terminado a 20 de vida Por lo tanto Probablemente Hubiera terminado ganando Con bastante holgura Ahora vamos con la segunda De las partidas Esta partida me sorprendió Porque no me esperaba Verme aquí A esta facción En el torneo de rotación Puesto que Está un poquito en la B Y Vale Jugó bastante bien Pero Pero se veía que Está destinado El mazo A una cosa Que al final No le acabó saliendo Tengo una mano Muy buena Porque tengo Tanto robo Como exiliar Que es Nigromante Por lo tanto Y la exiliar Es Carta top tier Y tengo a Lorena Para tener agresividad O en el turno De evolución Ya que soy el segundo Poder hacer cositas Primer turno No tengo nada Tampoco sorprendáis Esto es clerical Y mejor a Belenus Belenus Es un problema Porque si llega a jugarse El anillo después Belenus sería prácticamente eterno Y exilarlo Me sale bastante bien Fran Fran es una de las cartas Que me indica Que este es el mazo De que convierte todo En fantasmitas Y va pegando a la cara Es una carta muy dolorosa Puesto que Va a poder cumplir su función Prácticamente siempre ¿Qué hace ella? Pues se la devora Para poder robar más Y juega a otro Belenus El segundo Belenus Del mazo No me mata a la mía Y aquí Yo cometo un pequeño De principiante No, no es en este turno Es en el siguiente Ya me estoy adelantando De los acontecimientos Lorena de evolución Y le pego ahí No pasa nada Porque no es un problema Y aquí Es cuando empieza La fiesta Puesto que tengo un bicho Que va Cuando muere A resucitar Y ya veréis Que en el siguiente turno La lío Una jugada Que veréis Que no es la más recomendable Jugar a Andrea Alfus Le asegura Que va a tener muchísimo robo Y jugar a la barda También le hace robar muchísimo Está llenándose la mano Constantemente Al mismo tiempo Que tiene agresividad En la mesa Y aquí Es cuando yo Cometo el grave error ¿Por qué? Primero juego a la esfera Siempre el robo Priorizarlo antes que otra cosa Y la iglesia Aquí está Mi gravísimo error No pegar a Belenus ¿Por qué pegué a Belenus? Porque la pasiva de Belenus Se activa después de la resucitación De ella Y ya tengo la iglesia en la mesa Por lo tanto Tiene menos vida Y no voy a poder matar Al maldito Andrea Alfus Tendría que primero Haber pegado a Andrea Alfus Y después al Belenus Cuando hubiera rosutado Hubiera limpiado la mesa Completamente Ahora Me destruye la iglesia Esto me sorprendió bastante Porque la calle del paraíso Teniendo en cuenta Que solo tengo una iglesia Me fastidia Toda la estrategia De los caballeros Y ya tengo uno en la mano Por lo tanto Ya tengo un pequeño problema Pero no pasa nada Porque tengo Aquí a la cierva Y la cierva Entra con Embestida automáticamente Le pego Me curo Y tengo Ahí ya el dragón Cargándose Y además Se está cargando Bastante rápido Todo se ha dicho No me he curado Porque me sobrarían Las curaciones Y prefiero guardarme Para cuando ya tenga Tenko en la mesa Y esto me confirma Que es un mazo En el cual Quieren fabricar Muchas sombras Porque Está jugando El amuleto Que te fabrica Los fantasmitas Son durante 3 turnos Que todo lo que muera De su bando Se va a poder Convertir en un fantasma Y eso es bastante molesto ¿Yo qué puedo hacer ahora? Pues no tengo la iglesia Si lo hubiera tenido Esto hubiera sido Un burst muy bestia Pero lo que puedo hacer Es distribuir El daño Y la ofensividad Entre mis bichos Tengo ahora 2 bichos Que pegan de 3 Y También aumento La curación No hubiera sido Necesitaria este turno Pero Me asegura De que este bicho También va a ser Tan problemático Como el propio caballero Y la mitad Es problemático Como el dragón Por lo tanto Tiene que eliminarlos De alguna manera Lo que consigue con esto Es robar Y fabricarse fantasmitas Que no le importan Puesto que Con la letal no andita Va a poder matar Gratuitamente a la gente Gracias a Fran Va a poder hacer Un daño bastante grande También a otro bicho En este caso el dragón Y Como la mata Sigue fabricando fantasmas Es un mazo En el que no paras De hacer cosas Y aquí Sinceramente Siguió Yo creo que Haber seguido En este ámbito No es la mejoración Puesto que Veis aquí Estampa a Andralfus Le sale el fantasma Y el fantasma No hace nada con él Me podría haber pegado No hubiera sido Una gran diferencia Hubiera sido un punto de daño Pero es un punto de daño ¿Cuántas veces habéis perdido Una partida Por quedaros a uno de daño? Y aquí ya empieza Tenko La fiesta Con Tenko Y un amuleto de estos Voy a robar Pero que ¿Qué estoy haciendo? Cometiendo el error Otra vez De robar demasiado Vale que me estoy asegurando De que voy a tener amuletos Como El amuleto del Convigno Dragón El cual Va a poder hacer un daño brutal Pero también me puedo quemar la mano Si vas a tres turnos Y perder cosas muy importantes Ya tengo a Tenko Y estamos viendo Que es un mazo En el cual tienen A la caída del paraíso Y pueden tener la espada De ser áfrica Entonces puede llegar a matarme Pero estoy a full de vida Es muy difícil Que acabe conmigo Ahora mismo tengo a Tenko Y Al caballero celestial Tengo un punto de evolución Aunque no hubiera jugado Al caballero celestial En este turno Ya hubiera ganado Y este es el verdadero potencial De este mazo Un mazo Que Ya habéis visto Controla Tiene agresividad en mesa Tiene también control De mesa Y de la mano del rival Le obligas a hacer cosas Y está bastante correcto Ahora vamos a ver La partida del fail Voy a intentar no remarcar el fail A ver si os dais cuenta a vosotros Porque Es bastante gordo Y a mi me duele muchísimo Esto lo vais a ver a cámara rápida Pero me quedé Mirando la pantalla Con bastante ira Cuando me di cuenta Del error que había cometido Como podéis apreciar La mano no es que sea La mejor del mundo Pero me prefiero quedar Con el Templo de Tenko Y ¡Olé! Mira que mano más horrible No puede jugar nada Hasta turno 5 Y aún encima soy el primero Por lo tanto voy a tener menos robo Y me sale El amiguito de los niños Contra rúnico Que sabes que Si es de carga mágica Te la puede liar muy parda Ahora Otro ciervo Sigo sin poder jugar Absolutamente nada Caldero de la bruja Esto me implica De que puede ser Un mazo En el cual tiene Concentración Y tiene A la abominación El despertar de la bestia Este bicho Ahora si se tira Una concentración Va a poder evolucionar Y eso es muy molesto Yo aquí tendría que tener Una escritura en la gracia Para poder cargármelo Y puedo cargármelo En este turno Pero no pasa Concentración total Bastante dolor El tema de que No tenga la skin De Fade Pero bueno Y me pega De 6 de daño A la cara Todo un único turno En el cual ha tenido Prácticamente todo controlado Aparte de que se ha curado Cosa que Le hubiera venido bien De otra manera Aquí tengo que gustar El jugar a la cierva Evolucionándola En su forma básica Para poder robar amuletos Como por ejemplo Sería el Tenko O en este caso Otra esfera Aquí a la bruja Un conocimiento de manaria Y un búho El búho Al evolucionarlo Va a cargar mágicamente La mano Y sabemos que Si tienen la mano Cargada Es porque Tendrá Una bestia De estas 7-7 Que cuesta 10 Y va bajando su coste Es mi turno 6 Juego a el afile Está bastante bien jugada Aquí Puesto que me asegura Curaciones por turno Y tengo un Tenko En la mano Eso es un Compromiso de futuro Para que el mazo Vaya bien Le pego Y como me pega de uno No me problema Porque Recupera un punto de vida Al final del turno Aquí pone un 2-2 en la mesa Una mano del destino Y con esto me está diciendo Que ahora mismo Está cargando una brutalidad La mano En este caso Sería el abrazo incandescente El cual me mata De la fila De un solo toque Y aquí juego Al tonto este El cual La he liado Porque no me acordaba Que las pociones Cuestan 2 Y He perdido bastante Ofensividad en este turno Me la vuelvo a matar Con un abrazo incandescente Y menos mal Que tengo Purgas de Temis En la mano Demonio oscuro Que menuda aberración De bichaco Tiene 20 vidas Por lo tanto Estoy en bastantes problemas Una purga Pero no gano nada Simplemente retraso Un turno la cosa Y me curo de uno Como tenga Más bichos de esos Estoy perdido Y en este caso Es así Porque en el mazo En el cual tienes Concentración total Vas a robar mucho Y vas a ponerte En menos de 20 cartas Bastante rápido Otra purga Porque no tengo otra cosa Que hacer Y ya La hemos liado Si no hubiera jugado Al bicho ese Que te pone las pociones En la mano En aquel turno Podría haber sobrevivido Pero Muy complicado Cuando la lías Y sin darme cuenta Os he dicho Donde la he liado Lo siento Os he quitado Toda la expectación Que tuvierais Esto ha sido También una partida En la cual Ha tenido Toda la partida Controlada De mi rival Vamos ahora Con otra De las victorias En este caso Contra Un hermano De clerical En este caso El de clerical Este lo ha pasado Bastante mal Contra mi Puesto que Ha sido una partida Bastante one sided Y Considero que Probablemente Esta ha sido Una partida Que no ha tenido Oportunidad Tengo una mano Más que correcta Porque aunque vaya Primero Esto me implica También que voy a Poder jugar Cosas antes Que el rival Cuando juegas Contra clerical Conviene Que vayas Tu primero Si eres clerical Puesto que Tu vas a jugar A cosas antes Que el Tu objetivo Es llegar Al final De la partida Antes que el rival Aquí juego A la señorita Esta Y el diamante Blanco Obviamente Porque no tengo Todos los mecanismos En la mano Te necesito robarlos Si ya pasas Del turno Cinco O cosas así Y tienes una mano Más o menos decente Entonces si que puedes Destinarlo a otra cosa La tengo allá en la mesa Por lo tanto La iglesia ahora me sale Más pero perfecta Porque estoy pegándole El doble De lo que hubiera pegado En este turno Templo del comido blanco Se está curando Y sé que por la Adoración de la locura Que me va a morir El bicho que tenga Así que simplemente Destino todo el turno A llenar la mesa De amuletos Y ya se me morirá Y tendría un hueco gratis Ahí Además tengo a Tenko Y es el turno Cinco El siguiente Por lo tanto Está todo perfecto También Si juega Cualquier tipo de bicho Le va a morir Automáticamente Gracias a la duración De la locura En este caso Juega a Sol y Luna Por jugar algo Porque sabe Que lo va a recuperar Automáticamente Y no se lo va a poder Exiliar Pero bueno No sé por qué lo ha hecho Se aburriría Tenko Me curo Y pum A tu cara Tengo yo La ventaja De los turnos Por lo tanto Hay que aprovecharla Y esto me indica Que no tiene Él Al balance de Tenko Ahora mismo Evolución a Lorena Para conseguir La poción O el puñonetazo Pero no Saca nada De esa evolución No tiene daño En este turno Y yo Voy a aprovecharlo Como es debido Turno 6 Pues juego A la cierva Podríais haber pensado Que jugaría A de la file Y hubiera sido También un compromiso De futuro Bastante decente Pero El tener tantísimas curaciones En este turno Me ayuda a que Limpiara toda la mesa Podría ni siquiera Haberle pegado a Lorena Podría pegarlo a la otra Porque hubiera dado lo mismo Pero si lo hubiera pegado A Materasus Hubiera curado de uno Y si puedo evitarlo Vamos a evitarlo Con esto lo que consigue Es que ese dragón Vaya a salir Si o si Y tiene la iglesia Igual que yo Por lo tanto Su ciervo Pega más que el mío Estamos ahora mismo Los 2 a 20 de vidas Pero él no tiene A Tenko en la mesa Y eso es un factor Más que importante Para mi victoria La file Son daños por turno Gratuitos Pero ¿Qué tengo que matar? ¿El dragón? ¿O la cierva? La cierva Podría haber sustituido Por otra cosa Y el dragón No lo podría haber matado De otra manera Entonces Jugar ahí a la cierva Me asegura también De que va a tener Muy poco daño Porque la cierva En sí misma No puede pegar más De que su defensa Gracias al amuleto Pero Con la curación Que tiene ahí De nuestra querida A Juana de arco Me molesta bastante En ese sentido Porque tiene Muchas más opciones De victoria ¿Qué puedo hacer yo Para ello? Pues tengo a mi Lorena Con mi poción Esto va a hacer De que la partida Vaya más en la dirección Que yo quiera Tendría que haberlo hecho Al revés Primero tendría que haber Pegado Y después haberme curado Para que no se hubiera Quedado así en la mesa Que es un poquito Desesperante Y ya le pegó Ahí a la cara También podría haber En lugar de curarme mismo Podría haber curado El dragón Y hacer más daño A la cara Pero mira Purga de Temis Gasta todo el turno Pero yo tengo A los Tenko ¿Qué pasa ahora? Vamos a llenar La mesa de curaciones Tengo la curación Pasiva de la file Tengo la curación Aquí del ciervo Y tengo también La curación del templo Del colmillo De dragón Es un boost Descomunal Son tres curaciones Con dos Tenko Eso No tienen Parangón Y va a determinar La partida por completo Para que veáis Que aunque la líes Con que tengas Un poquito de control De los turnos iniciales Y conocimiento De lo que te esperan En tu mazo Puedes asegurar Muchísimo la partida Tengo otra purga de Temis Me da absolutamente igual Lo que juegue Aunque se jugara Una curate Una curate No podría Haberse salvado Esa es la magia De ir primero En clerical En una partida De mirrors Y como podéis ver Tiene seis vidas Eso no le va a salvar Yo pego de ocho Por turno Por turno Pego de ocho Eso Es una verdadera aberración Y es que encima Tienes la iglesia Por si quieres jugarle Un caballero Para acercarle Más rápido a la muerte Es una verdadera brutalidad Y me encanta Que clerical Tenga esas opciones Y aquí vamos Con la última De las partidas Que esta es una partida Mirror En la cual Los dos Vamos a jugar Las cosas De una manera Bastante perfecta Tengo una mano Muy buena Pero decido Quitarme A las cosas Más o menos caras O que no podría utilizar Y me sale bastante rana Aquí me estoy estresando Un poco Porque digo Wow Dos templos de tenko Y una escritura A no ser que me juegue A una Blancanieves Esa escritura No le puedo sacar Un partido decente Y me empieza Como una esfera Por lo tanto Tiene la ventaja Voy yo primero Y eso es Una cosa Que va a determinar Completamente la partida ¿Qué hace él? Pues otra Blancanieves Está jugando Un mirro completamente Está jugando Carta por turno Lo único que ha tenido Es una esfera Antes que yo Le exilio Su Blancanieves Y le pego a la cara ¿Qué es lo que va a hacer él? Otra vez lo mismo Me exilia Y me juega Otra esfera Eso está favoreciéndole A que tenga Muchas más opciones Que yo Pero Yo tengo Dos Tencos En la mano Y voy a llegar Ahora a mi turno 5 ¿Por qué juego ahora Juana? Pues por tener Opciones en la mesa De hacer cosas No juego a Lorena Porque obviamente En esta partida Me va a salir Mucho más rentable Que Lorena Está en mi mano Ahora haciendo la locura Y Destiendo mi turno Obviamente a lo que toca Tenco Dos de daño a la cara Que se van a ir acumulando A lo largo de toda la partida Y no juego ningún bicho Para que Esas cosas Se acumulen Otro templo de Tenco Y daño a la cara ¿Por qué? Él ha jugado un Tenco Pero todas esas adoraciones De la locura No van a surtir En una muerte de un bicho Y aquí está la mesa Mirror Dos Tencos Contra dos Tencos Ganará El que vaya más rápido ¿Y qué tengo yo? Templos Y Lorena Aquí sé que juega Lorena La juego Para evolucionarla Y Que evito La exiliación Pero también Tengo un objetivo En caso de que me evolucione El algo Y me la pueda matar Es un Es una jugada Bastante arriesgada Por mi parte Podría haberme esperado A que él jugara A su Lorena Y entonces matarla Pero en este caso He decidido ir Más rápido que él Y este es el precio Porque aquí Me va a matar A mi Lorena Con el puño Y Va a jugar Un templo de Colmillo de Dragón El cual Que con dos Tencos Va a hacer un daño Bastante brutal Y le queda un bichito En la mesa El cual me va a molestar Un montón ¿Cómo puedo solucionar eso? Pues primero de todo Me curo para matar a su Lorena Y librarme de todos los bichos Que tengo en la mesa Y ahora empiezo a llenar la mesa De curaciones También Podría haber terminado La partida inmediatamente Pero Decidí hacerlo de esta manera Porque es una forma Bastante hardcore De decir Aquí estoy yo Y te vas a morir ¿Cómo podría haberlo terminado? Pues jugando al caballero Ese que tengo ahí No caí en el momento De la partida Y esto fue un Miss Lethal Aquí me hace un daño Bastante bestia Un burst de daño Muy bestia Puesto que Se va a curar Tres veces Con dos Tencos En la mesa Ya habéis visto En estas partidas Que eso es un burst Demasiado salvaje Y Podría haberme evitado Este pequeño infartito Que pasé en esta partida Pero no pasa nada Porque Él tiene ahora mismo Un máximo de 7 vidas Y yo lo voy a pegar De 8 Como mínimo Simplemente tirando El El monje este Ya está ganando la partida Porque Por cada curación Le voy a pegar 4 de daño Tampoco me puedo curar Mucho más No solo por el mana Sino porque Podría haber reventado A mi templo Y se hubiera acabado Rapidísimamente La cosa Y así es como Me he clasificado En el primer intento Al grupo A De esta copa Como habéis visto Este es un mazo Bastante bueno Es bastante equilibrado Lo único que requiere Es conocimiento De que te puede llegar A jugar Y que puedes esperar Tú de tu propio mazo Y para aquellos Que no habéis visto Mi vídeo anterior Pues os voy a mostrar Aquí cuál es el mazo Tengo la fecha De cuando lo actualizo Porque Ponerle tantísimos nombres A los mazos Tengo 2.0 Clerical Pues al final En un mazo Que estoy editando Siempre que puedo Siempre estoy buscándole Nuevas opciones He prefirido dejarle la fecha Y aquí tenéis El mazo en sí mismo Habéis visto Que tengo solo una iglesia Y también tengo solo unas botas Pero eso es porque No es mi mecánica de victoria Igual que solo tengo un monje Esto es Por rellenar un poquito Podría haber metido Dos iglesias Y quitarme al monje Pero Es un bicho Que aparte de ser Alguien bastante duro Pues tiene 6 de culo Y teniendo en cuenta Que tenemos una iglesia Posible en el mazo También Las curaciones estas Pueden ser muy buenas Con el tenko Y El mero hecho De tener la iglesia También hace de que La amenaza de los caballeros Esté ahí Obligas a que el rival Gaste sus recursos Si es que tiene alguno De reventar amuletos Y eso es En lo que te vas a basar tú En tu victoria Porque Tu objetivo En este mazo No solo es Controlarle La mesa al rival Sino también Controlarle la mano ¿Y cómo lo consigues? Presentándole amenazas Que tengan que ser eliminadas Cuanto antes En este caso Pues una de las amenazas Más latentes Sería la iglesia Otra sería El palacio de tenko Y Ya por último No puede Protegerse Nada más Porque todo lo demás Ya una vez toca la mesa Y hace sus cositas El templo del dragón Si lo rompe Le sale un 6-6 Si no lo rompe Estoy curándome todos los turnos Y A eso hace Más tiros de tenko La cierva La cierva La vamos a utilizar Por su curación Inicial Si ya sobrevive Al primer combate Y no lo matan En el siguiente turno Pues mira Eso que te llevas De la file Una vez toca la mesa Ya está Ya ha cumplido su función Y es un bicho Con 5 de culo Con guardián Igual que el caballero celestial Que tiene 7 de culo Y guardián Ambos los dos Son una protección Descomunal Ante cualquier mazo Que sea full agresivo Como sería por ejemplo Dimensional Imperial Vampírico De full agresivo Aunque vampírico Puede ser tan rápido Que no puedas Cogerle el ritmo Con este mazo Así que tened bastante cuidado Con los mazos vampírico Y hasta aquí Sería el día de hoy Espero que os haya gustado Y espero que os vaya Igual de bien que a mí En la copa Que estamos presentes Ahora mismo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra Oye Nipper No te olvidabas de algo Nos ha tocado un sobre Hay que abrirlo Ya me quiere ir sin pagar Vamos a ver Ah mira Tengo la oferta de ayer De ayer Entré en la partida Y ya está A ver que nos toca Primero el cofre de cristales Que me viene Estupendísimo Para poder hacerme Todas las cartas De cada expansión Ojalá no hicieran Tantas min expansión Otra de estas Por favor Ya tengo 50 ciudades de la peste Las min expansiones Me destruyen bastante Porque no voy a destinar Todas estas rupias Para abrir sobres Y que me toquen Cartas que ya me han tocado Prefiero hacerlo Con la nueva expansión Y las min expansiones Hacérmelas por pillales Y yo la verdad Os recomiendo que sea así Porque el anterior Lo hice Lo de guardarme Muchísimos rupias Y no me salió Bastante bien Bueno Un círculo místico animado No está nada mal Y ya está Esto sería La apertura esta De los sobrecillos Que no abrí Cuando me tocaron Ahí en la copa Y Ante todo También comentaros Que ya empiezan a salir Las cartas de la mini expansión Ahora que lo digo Y Solo han salido dos Por lo tanto Un vídeo Solo hablando de dos cartas Pues no tendría El abanico amplio De lo que nos viene encima Y de como puede influenciar Así que voy a esperar Un poquito más A ver Como son el resto De cartas Que van saliendo al menos Dos más Por así decirlo De dos a tres cartitas más Para poder hacerme una idea De en qué va a cambiar el meta Aún así Van a estar todas subidas A mi página de Facebook En la cual Podéis seguir Porque está en la descripción De este vídeo Igual que en todos mis vídeos Publicidad Time Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo Que espero que sea pronto Hasta luego Hasta otra